Una youtuber llamada Pandorraherz le dijo a su jefe que le dieran una copia de este escalofriante video de una cámara de seguridad para poder hacerlo público después de que le sucediera algo aterrador en su propio trabajo. En el video está preparando un trago cuando la taza de la izquierda se mueve sola, sus manos como puedes ver están ocupadas y la taza simplemente se mueve como si algo tirara de ella, seguramente ya hayas visto videos antes e incluso lo hayas presenciado en persona que una taza se mueve ligeramente porque la superficie está mojada debido a la condensación, sin embargo, este no es uno de esos casos ya que la taza se mueve demasiado rápido, la ventilación de aire acondicionado no está cerca y mantienen la puerta cerrada, entonces, dicho esto, ¿cómo puede este objeto moverse simplemente por sí solo? Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. 5 Observa de cerca y verás una figura alta con una túnica negra mirando por el marco de una puerta de esta casa, y no, no es Halloween, la figura es grande y al mismo tiempo tan difícil de ver que podría tratarse de cualquier cosa, sin embargo, muchos afirman que dicen ver a una aterradora criatura, permanece allí durante todo un minuto sin moverse ni un poco. 6 Lo más aterrador de una persona en una cámara de seguridad es como a menudo puede verse como una persona normal al principio, no sospecharía de esta persona hasta que de repente se agacha y empieza a arrastrarse enfrente de la cámara de seguridad como si fuera el acechador más aterrador del mundo. El cambio de postura y la forma en que mira a su alrededor es sin duda muy espeluznante y parece literalmente como si esta persona sufriera una transformación, está gateando mirando por las ventanas a través de las cortinas cerradas, supongo que haciendo todo lo posible para encontrar un ángulo que le permita ver con claridad lo que este estaba buscando. En un momento dado se esconde detrás de un remolque mientras pasan los faros de un coche, todavía está agachado como una especie de mono, espera a que pase el coche y luego reanuda sus movimientos de espionaje. Su huida incómoda en el minuto 1.35 segundos nos muestra que seguramente fue visto. Este video donde se grabó a este extraño hombre ocurrió en abril de 2016 en Queensland, Australia, y después de investigar sabemos que el extraño aún no ha sido capturado y desafortunadamente parece que nunca se llegará a atrapar ya que han pasado bastantes años. ¿Quién sabe a cuántas personas más les ha hecho esto a lo largo de todos estos años? Una youtuber llamada Chesty Pineda TV dice tener un sótano embrujado, como muestra en este paranormal video. Su cámara detecta movimiento a las 2.52 de la madrugada, pero no se logra a ver nada, solo el sonido de pasos fantasmales y 8 minutos después es cuando se logra captar esta actividad paranormal. Otra noche coloca la cámara en un lugar diferente y a las 11.45 para ser exactos logra captar este columpio en movimiento con todas las luces encendidas. Ya a las 2.20 de la tarde siguiente el columpio se mueve por sí solo nuevamente, pero ocurre algo nuevo, escucha de nuevo. No sé si conseguiste escuchar la voz del niño espeluznante cuando cae el palo. Se trata de un viejo bastón con el que están interactuando, quizá este objeto dicen que está embrujado y afirman que probablemente sea el causante de todos estos eventos. 5 Esta es probablemente una de las grabaciones de Vigilabebes más aterradoras que se haya visto en todo internet. Fue publicado por un usuario llamado Shadow Panda, el cual encontró una cara de demonio en la habitación de su hijo de 10 meses. La cara mira hacia un lado a través de las tablas de la cuna de madera del niño. La cara sigue en el monitor de su bebé hasta el momento en que abre la puerta y entra a la habitación para descubrir que en ese momento ya se ha ido misteriosamente. Lo único en su lugar es este juguete verde para niño, sin embargo no se ve ninguna forma de que podría verse como esa cara aterradora. También hay un juguete de un dálmata con un sombrero, pero tampoco se parece a la cara del demonio y no está en el mismo ángulo. Esta cosa, o como quieras llamarlo, estaba sin ninguna duda mirando a su hijo justo entre las barras de su cuna. 6 El sistema penitenciario en Brasil está notoriamente superpoblado, por lo que imágenes de fantasmas en cámaras de seguridad como este avistamiento parecen que no son tan extraños en este país. El fantasma captado por esta cámara entra en un pequeño patio y trepa por la pared para ver por las ventanas de las personas que seguramente estaban durmiendo. Después de un poco de exploración, vuelve a entrar al lugar de donde había salido. Esto probablemente se repite durante todas las noches, tal vez se trate del espíritu de un hombre que murió entre rejas y que tristemente está encerrado para siempre. 7 Un castillo europeo sin nombre es objeto de investigación para un youtuber el cual se dedica a cazar fantasmas en su canal llamado Paranormal Mystery. Está instalando apresuradamente un sistema de cámaras de seguridad para la investigación por la noche cuando se da cuenta de que una de las baterías está agotando demasiado rápido, pero justo antes de que la cámara se apague logra capturar este fantasma. Una figura se aproxima y se disipa antes de llegar al último escalón, no sé si esto es edición por ordenador, pero la forma en que se desvanece lentamente y luego se apaga no es algo que se consiga fácilmente con una edición rápida y sencilla. Este video se grabó en 2008, por lo que la calidad del video para el año en que fue capturado es bastante buena y aún se ve bien hasta el día de hoy. Las reacciones de sorpresa en el video me hacen pensar que esto podría ser real. Jesse, quien tiene un canal de YouTube llamado Jesse Christine Keep Calm and Clean, está enloqueciendo gracias a un aterrador video que logró captar de una luz extraña en su propia sala de estar. Las imágenes se mueven en tiempo real, por lo que este metraje, como puedes comprobar, no está pasado a cámara rápida, la luz solo aparece por un segundo y luego se apaga tan rápido como apareció. Cuando miras su sala de estar durante el día, puedes ver que el área del sofá donde la luz apareció está frente a una ventana, así que tal vez fueron los faros de un coche o algo así, pero como viven en una tranquila carretera rural sin muchos vecinos, no hay una razón real para que alguien pueda pasar por su ventana. Si fuera así, la luz de un coche sin duda debería durar más de un segundo mientras pasa por enfrente de su ventana. Estas imágenes de una cámara de seguridad parecen ser de un supermercado, una mujer y un hombre están mirando algunos productos cuando un extraño tropieza y se cae al suelo, extiende su brazo y hace algo bastante terrible que no puedo mostrar aquí, sin embargo encontrarás el enlace del video en la descripción, las dos personas obviamente están furiosas con el extraño e intentan hacer justicia con sus propias manos, las acciones de este extraño fueron muy espeluznantes y me pregunto si esta evidencia de video será utilizada para presentar cargos contra él. Una cámara de seguridad del servicio de limpieza de un hotel que ya está fuera de horario de trabajo captura un evento inexplicable que dejó a los empleados muy asustados y confundidos, el pasillo está tranquilo y silencioso hasta que una persona sombra corre hacia el carro de limpieza y luego se da la vuelta dejando un rastro tenue detrás, este supuesto fantasma parece que más bien se trate de un error o defectos especiales según los comentarios del video, ojalá la cámara hubiese estado un poco más cerca, ya que entonces sería mucho más fácil decidir si es real o es falso. En octubre de 2019, una niña con el sobrenombre de Cupcake desapareció en Birmingham, Alabama, ella junto a un amigo fueron vistos jugando en un sendero a las 7.24 pm cuando aparece un hombre adulto vestido todo de negro, aproximadamente un minuto después un segundo hombre camina con una camisa de color más claro, esta persona se detiene para hablar con los niños, sin embargo simplemente podría estar preocupado por su bienestar y preguntando dónde están sus padres, actualmente uno de esos dos hombres está acusado de llevarse a Cupcake usando unos dulces y una camioneta, al momento de publicar este video el caso aún está en concurso, da miedo que nunca sepamos cuál de estos dos hombres es el responsable, ya que estas acciones son de un total psicópata, realmente espero que haya justicia para Cupcake y este caso por fin se resuelva. 5 Una chica en Rusia es seguida por un extraño hombre y estos son grabados por una cámara de seguridad, vemos que es un hombre alto y espeluznante vestido todo de negro, va hacia la puerta de un edificio y no la abre de inmediato, deteniéndose por alguna razón, él se queda atrás e intenta disimular, pero tan pronto como ella entra, él la sigue muy de cerca, el hombre cierra cuando pasa por la puerta y ella está casi a una distancia en la que puede atraparla mientras suben las escaleras, pero justo cuando creemos que está perdida, la chica finge que se dirige en una dirección y luego realiza un giro de 360 grados para salir de allí, él sigue subiendo los escalones y espera que ella sea una presa fácil esperándola en el ascensor, pero ya no está en ese lugar, no solo fue más astuta que aquel hombre, sino que lo hace de una manera sin que él ni siquiera se dé cuenta, incluso fue una estrategia de huida tranquila y serena, él sale del edificio sin la chica y se sorprende cuando ella pasa junto con un hombre mayor como si nada hubiera pasado, supongo que la niña no le dijo nada a su padre, porque estoy seguro de que hubiera habido una confrontación en ese momento, personalmente me alegro de que esté bien, pero creo que quizás se lo debería haber dicho a su padre, ya que el extraño hombre definitivamente parece el tipo de persona que lo intentara de nuevo con otra persona al azar y eso tiene que evitarse. ¡Suscríbete al canal!